¿Qué pasa amigos de HC Performance? ¿Cómo están? Yo soy Isaac y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, en el video del día de hoy no voy a tratar nada sobre mecánica o algo relacionado. En este video les quiero hacer un agradecimiento a todos ustedes que me ayudaron a llegar a los mil suscriptores. A la fecha que grabo esto ya somos una aproximada de 1094. La verdad estoy muy contento y agradecido por llegar a esta pequeña meta de los mil suscriptores. Suena poco pero para mí significa mucho ya que yo tengo una meta de llegar lejos y sé que lo voy a lograr. La verdad en el anterior año 2023 no pude hacer muchos videos por mi trabajo que era mecánico. Por haberme consumido todo el tiempo ahí estar encerrado y ya los fines de semana para hacer mis cosas de la casa. No tenía mucho tiempo de grabar esos videos. Pero ahora este año venimos más recargado con más videos. Los vamos a poner por nuestra cuenta. Estamos en busca de un lugar para empezar a trabajar mecánica ahí. Y sobre grabar más videos, darles más contenido a ustedes. Para que aprendan y al igual yo aprender de sus comentarios. Hacer una comunidad. O sea, todo será retroalimentación. Gracias a todos ustedes que me apoyaron. Sus comentarios buenos, malos, retroalimentaciones. Porque no soy un súper experto. Realmente todos los días se aprende algo nuevo. En la mecánica nunca se deja de aprender. Hay que estar abierto siempre a escuchar a las demás personas. Gracias a todos ellos que me apoyaron y que hicieron en realidad este sueño. Vamos por la próxima meta que son 10 mil suscriptores. Sé que lo vamos a lograr este año sin problemas. Le van a echar todas las ganas. Estaremos recargados de mucho contenido. Al igual, si ustedes gustan un video en particular o algo especial. Pueden dejarme en los comentarios. Y yo veo cómo me puedo acomodar para hacer esos videos. Vamos a empezar a mejorar un poquito más la calidad de los videos también. Ya compramos un tripié. Vamos a empezar a comprar, ya tengo un micrófono. Mejoramos un poco la cámara futuro. Para que todo eso se vea muy bien. Todos los videos se entiendan. Y ya no sea como antes que graba así a pulso. Que la verdad, muchos me comentaron que se veía mal. No se entiende. Que voltea mucho el celular. Si ya queremos mejorar todo para crecer en este tema del ámbito de YouTube y de la mecánica. Bueno amigos, esto fue todo. Muchas gracias en verdad. Sigueme apoyando, dejando su like, su comentario, suscribiéndose y activándose la campanita. No olviden seguirme en mis redes sociales que les estaré dejando por aquí en la pantalla. Tanto mis personales como las que uso para subir mis trabajos de mecánica. Al igual les dejaré mi número de teléfono por si usan un servicio mecánico. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Me pueden contactar por WhatsApp o llamada. Y sin problema yo les contesto. Al igual por las redes sociales, contesto por todas partes. Gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.